Estimados amigos, el día de hoy tenemos un invitado que ya ha estado en esta casa. Es una persona que ya tiene 7 años con una formalidad extrema creando matrices de opinión que usted ha escuchado. Es una persona que a usted le hace caso. Es una persona que estudia lo que dice. Es una persona que se ha convertido en una suerte de oráculo, ¿por qué no? Antes de tomar decisiones de corte político en Venezuela y también en los Estados Unidos. Me refiero al Gocho del WhatsApp. ¿Lo recuerdas? Pues te tengo buenas noticias. Está aquí en Miami, está aquí en el estudio, está al otro lado de la cámara. Gocho, buenas tardes, ¿cómo estás? Don Bernardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo a la audiencia de Jurado Grupo Editorial y a todos los escritores que son compañeros míos en este libro. Son colegas tuyos, claro que sí, los más de 100 escritores que tenemos en Jurado Grupo Editorial. Mira, evidentemente sería llover sobremojado después de haber escuchado el audio tuyo el día de hoy. Hablar de política venezolana, que no tiene mucho sentido en el día de hoy en particular. Pero yo quiero que tú me eches el cuento de tu visión, tu análisis, tu punto de vista sobre ese disparo fallido milimétrico en la oreja derecha del expresidente Trump. Bueno, yo creo que la historia del siglo XXI arranca con un parte de aguas, que es todo lo que ha sucedido durante estos 24 años y el intento del asesinato contra el presidente 45 de los Estados Unidos y futuro presidente 47 de los Estados Unidos. Porque si fuera hoy la elección, el tipo gana sobradamente, ¿no? Bueno, casualmente, porque el parte de aguas se produce, porque hay mucha gente que está indecisa. Pero el problema no es tanto el tiro, porque hay que acotar. Le tiraron a sacarlo y le pegaron el tiro. Sí, se lo dieron. Le pegaron el tiro. O sea, no es que lanzaron unos triqui-trac y unos saltapericos. No, no, no. Le tiraron a sacarlo. Unos saltapericos. No como los 400 intentos de atentados contra la rata de Fidel o el barbudo infeliz ese o el bigotón de Maduro o la rata de Chávez. Que cantaron 400 atentados y yo nunca escuché nada, ni siquiera un silbador. Pero a este sí le dieron. Sí. Y sobre... ¿Y cuál crees tú que sea el móvil de todo eso, Rocha? Para mí es una conspiración. ¿Tú crees que él no era un tirador solo? No. Ahora, yo observé algo y quiero tu opinión. El servicio secreto lo tenía en la mira al tipo. El hombre sobre un techo. Ven que está armado y se tardaron tres minutos en disparar para pedir permiso. O sea, ¿hay reglas de enganche o no hay reglas de enganche? ¿A qué me refiero con reglas de enganche para el público que no haya prestado servicio militar? Usted tiene unas reglas donde no tiene que pedir permiso. Usted actúa inmediatamente si eso es así. Ahora, cuando un agente del servicio secreto, un francotirador del servicio secreto, ve a un hombre en un techo, el hombre está armado, está apuntando hacia el presidente Trump, ¿vas a pedir permiso? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, casualmente, por eso es que yo digo que es una conspiración. Por una sencilla razón. Pero, ¿tú crees que el servicio secreto está metido en eso? Yo creo absolutamente que alguien en el liderazgo del servicio secreto está metido en el ajo. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Media hora antes lo habían visto. O sea, tenían media hora viéndolo los policías estatales. Después, la gente le dijo, ahí hay un tipo subiendo hacia el techo, ahí hay un tipo con un fusil. Bien video, bien video. Pero además de eso, los francotiradores no eran del servicio secreto. Los francotiradores eran un outsourcing del servicio secreto. Caramba, civiles. Porque, o sea, a ver, hay otra cosa. Es que hoy en día no hay instituciones en quien creer. Pues yo no le, discúlpeme, pero yo no le creo al FBI, al Christopher Wray, que le ha hecho todas las investigaciones para echarle una vena al presidente Trump. Así que yo no creo en esa institución. Y qué pasa, tú no me vas a decir a mí que el tirador, lo único que se filtró es que el tirador dice, yo era Pedro Pérez, uno de los francotiradores que estaba en el techo. Yo duré cinco minutos avisando del francotirador, marcando su posición, diciendo que estaba armado, que estaba colocándole la mira al fusil. Y a pesar de eso, la orden era to not engage, no enganche, no dispare. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde yo digo que hay una conspiración. ¿Por qué? Porque usted y yo, que hemos sido militares, usted sabe que cuando las reglas de enganche están claras, y además no era Lee Harvey Oswald le disparó a Kennedy a más de 250 metros. Pero es que este sujeto estaba a 130 metros. Eso era tiro como pegarle al piso. Eso no lo pela a nadie. Es increíble. Entonces, en un perímetro, en 100 metros del perímetro del presidente, todo lo que se mueva y que saque un corta uñas, usted le abre fuego. Claro. Punto. No se discute. Es más, hoy, a esta hora, si usted busca las noticias, hay un tipo que sacó un cuchillo en el perímetro de la convención republicana y le abrieron fuego y se lo bajaron. No lo vi. Eso fue hoy. Ya lo va a ver después, pero eso me llegó a mí por la Fox. Pero esto, esto, esto pide que se entiende. Entonces, ¿qué pasa? En México, insisto, había un tanque de agua que estaba como a 300 metros, que era otro sitio ideal que un francotirador. Bueno, todavía a esa distancia, usted puede decir cualquier cosa, pero es que a 100 metros. 100 metros con un AR-15 es impelable. Pero además, el tipo no estaba camuflado, era un techo blanco y el tipo oscuro. O sea, y casualmente, el tipo abre fuego, nunca le dieron la autorización al francotirador, y el francotirador dijo, me la juego. Claro. Y se baja el tipo. Y después la declaración que uno lee en Twitter dice que el FBI lo recogió y le clavó 15 horas de interrogatorio y perdió el cargo. Y lo votaron de la policía. ¿Y por qué? Bueno, pero eso es lo que está rodando en Twitter. ¿Pero qué es? Bueno, eso habría que revisarlo. Bueno. A ver, tendríamos que ver con el afuente. Pero insisto, insisto, hoy en día, en unas instituciones que están tan viciadas, que se han preparado para hacer tanta maldad, porque lo hemos visto, la colusión rusa, el segundo impeachment, mandar oficiales del FBI armados a casa de tronco, las reglas de enganche, que eran armas libres, fuego a discreción, porque esas sí eran las instrucciones que llevaban los del FBI cuando fueron a jurungar en las pantaletas de la señora Melania, y en ese momento sí tenían libertad de maniobra. Ah, pero en un evento, un tipo con un fusil, no, había que esperar, había que esperar a qué. Que el tipo sacara era, este, iba a lanzar confites, por favor. Hablando de francotiradores, Gocho, ¿qué te parece la designación de James David Vance como vicepresidente? Quiero aclararle a la audiencia antes de que el Gocho comience a disparar. James David Vance, que acaba de ser elegido como la llave del presidente Donald Trump, es un escritor famosísimo. El hombre es empresario, es un senador de Ohio desde el año 2022, es un tipo joven de 39 años apenas, es abogado, graduado en la Universidad de Yale, y para que más le pique, como dijera el Gocho, fue infante de marina con experiencia de combate en Irak. Háblame del personaje. Bueno, yo creo que el presidente Trump escogió al señor Vance, y es el sueño americano. ¿Por qué? Primero, tipo es blanco anglosajón del medio oeste americano. Segundo, es un hombre casado interracial, o sea que no es ningún racista. Él está casado con una mujer. Porque su mujer es una señora de origen indio. Así es. Y la cambió de la religión hinduista y la volvió católica. Vaya. Ajá. Además tiene hijos mestizos. O sea que nadie le puede decir al tipo que es un racista. Que es racista. Pero además el tipo tiene una posición clara con respecto a los valores conservadores, que es el tema del aborto. Él no dice que está en contra del aborto per se. Él lo que dice es que la posición del presidente Trump es que el aborto lo tienen que decidir por comunidades. Si en Nueva York quieren matar a los niños el día que nace, ese es Nueva York. Pero usted no le puede clavar la ley de Nueva York a Arkansas, que son conservadores. Sí. Ni a usted le puede clavar la ley de Iowa a California, que son liberales. Por eso somos Estados Unidos. Exacto. Porque es federal. Claro. Entonces es lo que está diciendo. Yo no estoy en contra de él. Yo no lo haría. Pero yo tampoco estoy a favor de que se suspenda totalmente o que se permita totalmente. Y es una decisión estatal que fue lo que promovió el presidente Trump. La decisión estatal. Que era la decisión original de la corte. Así es. Pero después, lo otro interesante del señor es que es un veterano de guerra que estuvo en guerra. No es que se puso el uniforme. No, el tipo fue para Irak porque además era tropa. No era oficial. Era tropa. El tipo llegó a ser cabo. Era del cuerpo de infantería marina. Del cuerpo de infantería marina. Pero además de eso, lo interesante del hombre es que se va a estudiar a la Universidad de Ohio y se gradúa a su macundáude. Eso es. Y de ahí, por supuesto, con ese palmarés, por supuesto que agarró una beca en jail y se gradúa de abogado en jail. Ahora, ¿qué es lo interesante del individuo? Que es un hombre que viene de la pobreza extrema que lo cría a su abuela porque su mamá era drogadicta. Y el papá. El papá lo abandonó. Y a pesar de eso, no se sentó a llorar, a esperar a que le trajeran dádivas, sino que se forjó solo. Y después de que se gradúa, monta empresa y se forra el plato porque el tipo de paso es millonario. Entonces el tipo tiene todo el checkmark de la lista que hay que revisar. El tipo pasa por todas. Pero la otra es que el mundo convulso que se va a conseguir el presidente Trump a partir de enero del año que viene necesita un tipo que la tenga clara para dónde es que van y no un blandito que anda pensando en el qué dirán o en lo políticamente correcto. Por cierto, hablando de blandito, viste que acusaron al senador Bob Menéndez de corrupción. Totalmente acusado. Sentenciado. No vi lo de la sentencia, pero sí la acusación formal por corrupción. Entonces, vos ven en de... Por bribery. Eso es por... No solo es corrupción. Hay tres acusaciones, pero ya lo analizaremos con más detenimiento porque el tiempo se nos acaba. El libro del Gocho del WhatsApp está a la venta en Amazon. Cuéntanos. Y tú no tienes otro libro, creo, ¿no? Sí. Pues... Por cierto, fue récord de ventas cuando salió. No solo es hierro. Dime. Bueno, yo estoy agradecido casualmente con la editorial porque me ha permitido expresar unas ideas de lo que era la realidad política de los Estados Unidos y Venezuela para noviembre y diciembre del año 2020 que fue cuando se robaron la elección. Sí, señor. Pero además, en el nuevo texto que estoy por entregar, yo estoy planteando una visión... Pero es de Venezuela. Visión de país de Venezuela. Una visión de país sobre el país que yo soy. Va a ser un gran trabajo, claro. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos... ¿Cuál es la comparación que tenemos ahorita? Tenemos un ticket, que es presidente y vicepresidente, con una visión y con una propuesta y ahora tenemos un electorado que está dispuesto a apoyar. En Venezuela tenemos una gran líder con un señor en el ticket, con un pueblo que está dispuesto a ir a votar, pero sin propuesta y sin visión porque la esperanza y estar invocando a la Virgen y Cristo no es una opción política. La esperanza no es un plan, ciertamente. Es correcto. Mi querido amigo, era el Gocho del Gozap, uno de los brillantísimos escritores de jurado Grupo Editorial, un grupo editorial con un número de más de 100 escritores y por supuesto estimo que más de, no sé, 200, 300 libros porque tenemos escritores de 5 y 6 obras. De forma que el Gocho del Gozap está a la venta en Amazon y por supuesto esperen la nueva versión, el plan de país para Venezuela de frente al 28 de julio próximo cuando hay elecciones presidenciales. Para mí es un gratísimo placer. Mi nombre es Bernardo Jurado, CEO de Jurado Grupo Editorial y por supuesto estamos completamente a la orden. Entra a nuestra página web www.juradogrupoeditorial.com a nuestras redes sociales arroba jurado editorial y Facebook igualmente en todas las redes sociales estamos. Y no pierda la opción o tal vez como decía Wandaier, no se muera con su música por dentro, cántela, póngala en blanco y negro y venga aquí a su editorial, Jurado Grupo Editorial.